Bruno Ballesteros Allí nos vamos al contacto con Bruno Ballesteros que está con imagen desde el lugar donde está la información Bruno, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo Estamos en la estación de servicio JJZ que está ubicada sobre Peñarosa y Ángel Casanero y lamentablemente ayer sufrió un robo más robo número 63 para esta estación de servicio ayer por la tarde-noche cuando estaba funcionando también el shop de la estación de servicio esto es lo que nosotros le estamos mostrando ahora aparecieron dos personas bueno, uno de ellos estaba armado y bajo justamente una amenaza con arma de fuego y a punta de pistola le terminan robando dinero en efectivo a esta estación de servicio repetimos robo número 63 que han sufrido y la situación es altamente desesperante y preocupante a la vez no solamente por este hecho que fue muy violento porque ya había tomado medidas de no trabajar en horarios de la madrugada porque hay veces que no trabajan y es producto justamente de esa inseguridad por la cantidad de robos que han sufrido y repetimos este es el número 63 el robo número 63 que han sufrido la estación de servicio que es muy conocida en el norte de la ciudad JJZ ayer a punta de pistola le robaron en el shop que está ubicada dentro de esta estación de servicio repetimos en Peñalosa y Ángel Casanelo Bruno completísimo el informe además con imagen y uno repasa el número ¿no? robo número 63 es increíble no, es increíble increíble 63 robos ¿cómo se para sostener cualquier tipo de negocio para tanta cantidad de robos? imposible Bruno completísimo el informe volvemos en un ratito hasta luego chau Bru ahí está Bruno Ballesteros nuestra unidad móvil no